Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Los caballos son criaturas magníficas que han formado parte de la historia de la humanidad durante miles de años. En este video, exploraremos algunos hechos interesantes sobre los caballos y veremos lo que la Biblia tiene que decir sobre ellos. Los caballos son conocidos por su belleza, fuerza y velocidad. ¿Sabías que el caballo más rápido de la historia fue un pura sangre llamado Winning Brew? Corría un cuarto de milla en solo 20,57 segundos. Es más rápido que algunos coches. Los caballos han desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad. Se utilizaban para el transporte, la agricultura e incluso en las batallas. De hecho, la Biblia menciona a los caballos en numerosas ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el libro de los Proverbios se dice que, el caballo está preparado para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Este versículo nos recuerda que, aunque los caballos sean fuertes y poderosos, la verdadera victoria viene del Señor. Los caballos también se han utilizado como símbolo de libertad e independencia. En el libro de Yohú, Dios describe a un caballo salvaje diciendo, ¿le das al caballo su fuerza o le vistes el cuello con crines sueltas? ¿Lo haces saltar como una langosta, sembrando el terror con su resoplido orgulloso? Das arpasos fieros, se regocija en su fuerza y se lanza a la lucha. Se ríe del miedo, no teme a nada, no rehúye la espada. Este pasaje nos recuerda la fuerza y la intrepidez del caballo. Los caballos también son animales sociales y forman fuertes lazos con su manada. En el libro de los Salmos se dice, no seáis como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento, sino que hay que dominarlos con freno y brida, o no vendrán a ti. Este versículo nos recuerda que, aunque los caballos pueden ser testarudos y difíciles de controlar, también son criaturas inteligentes que anhelan la conexión y la relación. En conclusión, los caballos son criaturas asombrosas que han desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad y siguen cautivando nuestra imaginación hoy en día. La Biblia menciona a los caballos en numerosas ocasiones, utilizándolos como símbolos de fuerza, libertad y conexión. Mientras admiramos la belleza y el poder de estos animales, recordemos también que la verdadera fuerza y la victoria vienen del Señor. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y déjame saber qué lecciones objetivas podemos aprender acerca de los caballos y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.